Mucho sol durante ese día, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 25 grados durante el día, soleado agradable el resto del día, tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 26 grados durante el día, soleado agradable durante la tarde, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 24 grados durante el día, un día totalmente soleado nuevamente para que tomen sus precauciones, tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestra reunión nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 24 grados durante el día, chubascos durante la mañana y tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 54% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 22 grados durante el día, tendremos intervalos de nubes y sol con tormenta durante la tarde, contamos con una mínima de 16 grados durante la noche y 52% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 23 grados durante el día, nubes y sol con posibilidad de tormenta nuevamente durante la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 51% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 23 grados durante el día, intervalos de nubes y sol con tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 53% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 25 grados durante el día, parcialmente soleado agradable durante la tarde, tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 25% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 23 grados durante el día, varias tormentas durante la mañana para que tomen sus precauciones, tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 23 grados durante el día, intervalos de nubes y sol con tormenta durante la tarde, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook.